Música Estamos muy contentos el día de hoy estamos convocando muchos escolares de nuestros establecimientos educacionales de la Comunidad de Constitución es el cuarto desafío que convoca a poder realizar actividad física, de poder trabajar en equipo, de poder fomentar la comunicación fomentar en nuestros estudiantes la ocupación positiva del tiempo libre, generar espacios de autocuidado estamos todos los convocados, los ocho establecimientos educacionales se van a confrontar con esta corrida deportiva y muy contentos, estamos muy animosos, los jóvenes muy expectantes de los desafíos que vienen porque no es tan solo una corrida cualquiera sino que con desafíos durante el transcurso donde los chicos tienen que trabajar en equipo, donde tienen que mostrar sus habilidades mostrar cierto que hay una buena comunicación entre ellos así que de verdad es una jornada que siempre es muy esperada por los estudiantes y esperamos que haya muchos desafíos más Música La actividad contaba de distintas etapas, sabes que yo vi a los chicos bien comprometidos en conjunto con sus profesores guías, así que creo que fue una actividad muy bonita además que refuerza varias acciones que queremos propender en la población infantil juvenil no solamente el trabajo en equipo, obviamente el reciclaje, la organización, los vínculos entre pares entonces me parece una buena actividad y que bueno que Senda también en conjunto con la municipalidad haga estas actividades Perfecto, una experiencia maravillosa, es el segundo año que ya vengo al compañerismo siempre, con mis compañeros acá nomás a guiarnos todos juntos, todos en una familia al final Muy buena, ¿qué aprendiste el día de hoy? La unión equipo, con mis compañeros, me sirvió unirnos más a reciclar, a mantener el deporte siempre y bonito, todo bonito Compañerismo, ayudar a los compañeros y todo vacan súper bien Bueno, me parece fantástico además es una actividad que se ha transformado en tradición acá en la Comuna de Constitución, ya llevamos varios años en Constitución en realidad, de verdad que está todo pasando con la prevención hemos tenido el fuerte apoyo del municipio y el involucramiento además tenemos un tremendo equipo liderado por Silvana y todas las colegas y la verdad es que mientras más espacios abramos intersectoriales vamos a poder abarcar de manera más eficiente la prevención porque esto es la prevención, la prevención no es solo prohibir cosas sino que es hacernos cargo de abrir espacios para que puedan tener los jóvenes espacios para hacer buen uso del tiempo libre y fomentar estilos de vida saludables Hoy estamos muy contentos, esta es la cuarta versión ya fue una actividad maravillosa, los colegios participaron sanamente y como te decía, estamos contentos, estamos felices porque los objetivos se están logrando Senda en los últimos cuatro años ha realizado esta actividad y por lo demás hemos ido fortaleciendo desde el punto de vista municipal al equipo técnico pero también incorporando nuevos programas que no están en todas las comunas esto que está pasando aquí no pasa en toda la región no pasa en todas las comunas de Chile pasa en las comunas que están haciendo bien las cosas en las comunas que se alinean también con senda regional con senda nacional y es lo que nosotros queremos y lo que nos encontramos y lo que nosotros queremos